... Eso es lo que están pidiendo, que les devuelvan lo que ellos han aportado durante 19 años. Entonces, eso es lo que ha aprobado el 3 de octubre. El pueblo peruano ha aprobado una ley en referéndum. Ahora, esta ley tiene que cumplirse, les guste o no les guste los gobiernos. A poco menos de dos meses de concluir su periodo en el gobierno, todo apunta a que la administración de Alan García no cumplirá con lo aprobado en el referendo nacional ni la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga al Estado peruano a pagar la millonaria deuda pendiente a los contribuyentes del Fondo Nacional de Vivienda, Fonavi, ascendente a casi 20 mil millones de soles. Por esta razón, los fonavistas en Chiclayo demandaron cumplir de manera inmediata con esa disposición. No hay una voluntad política de este gobierno, porque ese gobierno no ha querido la aprobación de esta ley. Imagínate, estamos más de 150 días en la reglamentación de la ley y la ley le estipula que en 90 días deben haberse ya reglamentado la ley. Entonces, nosotros estamos, nuestra protesta es de que el Ministerio de Economía y Finanzas dé la partida correspondiente para que el apoyo logístico de la Comisión ADOP trabaje todos los días y pueda ya ni una vez reglamentar la ley terminando ya, porque la devolución de los aportes al Fonavi es de los trabajadores y tiene que ser devuelto a los trabajadores. Y cada uno aportó durante los años que aportaron al Fonavi durante el 79 al 98. Es por eso que tiene que cumplirse y tiene que devolverse nada más. Pero para eso hay que recuperar el fondo de todas las instituciones que vienen manejando ese dinero. El planteamiento del dirigente es recuperar los aportes de 5 millones de fonavistas que se encuentra concentrado en entidades estatales que administran dichos fondos. No va a salir dentro del presupuesto de la República, porque si sale dentro del presupuesto de la República, podríamos decir que cada uno de nuestros ciudadanos va a pagar esa deuda. No, se va a recuperar de los fondos que tienen administrando el fondo. Mi vivienda tiene plata de los fonavistas, banco de materiales tiene dinero, las empresas de sanamiento, las empresas eléctricas, los bancos, las mutuales, las cooperativas, todo han manejado dinero del Fonavi. Por eso se hacían viviendas de interés social como es del Fonavi. Entonces esas instituciones tienen que devolver y demostrar en qué se ha gastado el dinero. Entonces todo ese proceso ya estamos trabajando en la comisión. De salida a este gobierno, Cortés Vigo espera que Ollanta Humalatazo respete la ley al pie de la letra en ese sentido, aunque en campaña no fue muy claro en señalar qué mecanismos legales podrían usarse para hacer más rápido el pago de la deuda, como vienen reclamando los fonavistas tras la dilación adjudicada al gobierno actual frente a este tema. ¡Fonavista! ¡Fonavista! ¡Fonavista!